Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del tiburón chino, recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Otros nombres tiburón chino, pez cebra de vela, pez murciélago de agua dulce, clasificación científica nombre científico mixo quiprinus asiaticus reino, animalia orden, quipriniformes familia. Catostomidae, tiburón chino es un pez de aguas templadas, no tropicales. Con un rango de temperatura que va desde los 15-25 grados, necesitan aguas frías en invierno para poderse reproducir con éxito en primavera con el aumento de temperaturas. Es ideal para acuarios comunitarios, pero teniendo en cuenta que crece bastante, puede llegar a alcanzar casi un metro. Hábitat y distribución habita masas de agua con cierta corriente, aunque también es posible encontrarlo en aguas más calmadas, lagos. La subespecie mixo quiprinus asiaticus sinensis habita la cuenca del río Yangtze, en China, mientras que la subespecie mixo quiprinus asiaticus asiaticus se encuentra en lagos y ríos de poca corriente de Japón. En cautiverio dado el tamaño que alcanzan, solo son aptos para acuarios muy grandes, por encima de los 400 l, o bien estanques. A pesar del tamaño, son peces muy pacíficos que pueden convivir sin problemas con otros menores. Características coloración. Hay que tener en cuenta que es una especie que varía su coloración con la edad y que además posee la capacidad de variarla en función de su estado de ánimo. Cuando son juveniles poseen tres bandas verticales de color marrón oscuro, a veces no muy bien definidas, sobre una coloración rosada. Existe otra banda marrón en la cabeza, mientras que las aletas caudal, pectorales, ventrales y anal son también marrones oscuras. En ocasiones también aparecen manchas de color marrón oscuro en el cuerpo o las aletas. Conforme el animal se acerca al estado adulto, estas bandas van desapareciendo y la coloración se torna en marrón. Tamaño es un pez que puede llegar a alcanzar grandes dimensiones, de hasta un metro, aunque es de crecimiento lento, lo que puede llevarle a alcanzar dichas dimensiones máximas en unos 20 años o más. Agua pH cercano a la neutralidad, de entre 6, 5 a 7, 5. Si es importante mantener una buena calidad del agua en el acuario, manteniendo nitritos y nitratos en bajos niveles, así como mantener un buen movimiento del agua para asegurar buen contenido de oxígeno disuelto, además de para imitar las condiciones de sus hábitats naturales. Alimentación es una especie omnívora, aunque es recomendable aportar una buena cantidad de materia vegetal en su dieta. Acepta escamas, tanto las normales como las destinadas a peces herbívoros, sticks para cois, pastillas para peces de fondo, espirulina, larvas de mosquito y tubifex. Es recomendable utilizar tipos de comida que se hundan, ya que este pez se alimenta en el fondo preferentemente. Es una especie, que, a semejanza de los cois o carasius, pasa gran parte del tiempo ramoneando las plantas, o buscando alimento entre las piedras del fondo, así como raspando las algas que crecen en las rocas. Comportamiento posee un comportamiento ejemplar tanto con peces de otra especie como entre sus propios congéneres. Muy pacíficos, se dedican a buscar alimento tranquilamente por el acuario y a dar paseos por este, principalmente por el fondo y zona media. Diferencias sexuales Los machos presentan los típicos tubérculos nupciales que presentan muchos ciprínigos. Reproducción aunque no está del todo claro ni se consigue en acuarios, parece ser que esta especie realiza migraciones cuando la temperatura del agua aumenta, primavera verano, y fresan en grupos. Espero que el vídeo haya sido de tu agrado si es así me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide Acuarios Go hasta la próxima. ¡Gracias!